Hola, buenas noches, soy Elisa Nájera y esto es KW Noticias, donde diariamente damos un recorrido por las noticias positivas que suceden en México y en el mundo. ¿Nos interesa tu opinión? No dejes de escribirnos a noticias.kwtv.com.mx, esperamos tus comentarios. Hoy es jueves 16 de mayo y estos son nuestros titulares. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que la reforma hacendaria fortalecerá las finanzas municipales. La Profeco realiza más de 1.600 operativos en bares y restaurantes capitalinos. Además, en el estado de California aprueban un plan para limitar deportaciones. Y en los deportes, David Beckham anuncia su retiro. Ante las demandas de los presidentes municipales para obtener mayores recursos, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a buscar el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales con la reforma hacendaria, la cual próximamente dará a conocer, pero también pidió a los municipios asumir su responsabilidad de recaudar impuestos, particularmente el predial. Al participar en la conferencia anual de municipios, el mandatario también celebró la unidad de las fuerzas políticas en tres órdenes de gobierno, para impulsar iniciativas en beneficio de México. Sin embargo, Peña Nieto lamentó que el nivel de recaudación de los municipios mexicanos sea de los más bajos del mundo y de Latinoamérica, siendo de únicamente .3% del PIB, mientras que en otros países de la región tiene niveles casi del doble o triple de recaudación. El Ejecutivo Federal también adelantó cinco líneas de acción que contendrá el Plan Nacional de Desarrollo, que incluye un programa que busque nuevas áreas de oportunidad para una efectiva descentralización. A partir de julio del 2011, la Profeco ha realizado más de 1.600 operativos nocturnos en restaurantes, bares y centros nocturnos del Distrito Federal y áreas conurbadas. De ese total, apenas la cuarta parte, es decir, 405 negocios, fueron sentenciados a procedimientos administrativos por no exhibir costo del cover, botanas o montos totales a pagar por los clientes, así como aplicar restricciones en promociones sin informar en qué consisten. Los operativos se han llevado a cabo en negocios establecidos sobre la avenida Insurgentes, en la Zona Rosa, las colonias Condesa, Polanco, San Rafael, el Centro Histórico y San Ángel. Entre algunas de las inconsistencias, la Profeco detalló que sus verificadores detectaron antros que cobran el cover a 100 pesos, pero entregan comprobantes por 80 pesos. Otros cometen prácticas abusivas en el cobro de consumos y otros establecimientos obligan a los consumidores a pagar entre 10 y 15% adicional al consumo total por concepto de propina, cuando ésta debe ser voluntaria y el monto debe ser determinado por el cliente. El juez sexto penal de delitos no graves dictaminó el día de hoy autodeformal prisión en contra de Dalia Ortega de la Vega, conocida como la Lady de la Roma. Francisco Ojeda, juez que lleva el caso, señaló que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal por los delitos de homicidio culposo agravado y daño a la propiedad en contra de Ortega de la Vega. El pasado 9 de mayo, Dalia Ortega conducía presuntamente en estado de ebriedad y atropelló a Laura Rodríguez de 50 años, quien cuatro días después perdió la vida. La defensa de la Lady de la Roma cuenta con cinco días para impugnar el auto de formal prisión. En otras noticias, el Gobierno del Estado de México impulsa el programa de modernización del transporte público, cuyo objetivo es ofrecer un servicio de calidad a los mexiquenses y el cual consta de 10 acciones. Algunas de estas acciones son mejorar la seguridad, establecer los 21 años como edad mínima para ser chofer de transporte público, revisión periódica de unidades, mobiliario humano multifuncional, ampliación del transporte masivo, así como el reordenamiento de rutas. El gobernador Eruviel Ávila detalló que el programa estatal de modernización del transporte público consiste en un servicio de calidad, para lo cual se capacitará a los operadores a través de un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México. El gobernador señaló que estos proyectos se realizarán de manera gradual, impulsando programas piloto en diferentes regiones del Estado de México. En información internacional, la Cámara Baja de California aprobó una iniciativa que busca limitar que las deportaciones se realicen solo para indocumentados que sean delincuentes peligrosos y tengan serios antecedentes criminales. La iniciativa AB4 del asambleísta Tom Amiano pasará al Senado Estatal, donde podría tener también una fácil aprobación, luego que este jueves logró 44 votos a favor y 20 en contra en la Cámara Baja. Amiano informó que entre enero y marzo de este año fueron deportadas 5.000 personas en California. El legislador señaló que no tiene ningún caso deportar a personas que son aspirantes a ciudadanos estadounidenses a unos meses de una reforma migratoria. Como saben, diariamente publicamos en nuestra página de Facebook una frase positiva. El día de hoy les compartiremos esta cita de Claude McDonald. Las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más profundas. No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba KW Televisión, donde diariamente podrás ver avances del noticiero y muchas cosas más.